En la quinta jornada de la comisión que estudia la acusación constitucional contra el presidente de la república celebrada el martes 26 de octubre, la instancia recibió al ex delegado presidencial Pablo Germán que presidió el comité de evaluación ambiental de Coquimbo que aprobó el proyecto minero portuario Dominga en agosto pasado pero con su voto en contra. Germán explicó que su decisión fue política para visibilizar el problema ambiental de la región ya que le preocupa la instalación de cuatro puertos en la zona. Mi voto es por convicción personal porque conozco la región a diferencia de los seremis que estaban obligados a votar como votaron porque el tribunal ambiental dijo que debían ajustarse a derecho y además debían respetar los informes técnicos de sus servicios, aclaró. Finalmente dijo desconocer si su salida del cargo respondió a esa votación, salida que atribuyó más bien a las críticas que hizo por la designación de un seremis acusado de violencia intrafamiliar. En tanto los abogados Luis Mariano Rendón y Romanina Morales se refirieron a las querellas criminales que presentaron ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago contra el presidente Piñera tras los hechos revelados por los Pandora Papers. Una de ellas, según explicó Rendón, señala que existen hechos constitutivos de delito y que la responsabilidad penal del querellado no está extinta. Con ello buscan que se investiguen posibles negociaciones incompatibles por parte del mandatario y venta del proyecto Dominga. Por su parte, Romanina Morales presentó junto a Paulina Bodanovic una querella contra el jefe de Estado por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. En forma paralela, la abogada expresó que presentaron una denuncia a Contraloría por Providad Administrativa, no solo contra el mandatario, sino también contra todo organismo involucrado en la tramitación y evaluación de la Comisión de Evaluación Ambiental. Otro punto de vista dio a conocer el abogado Julián Alcayaga, al señalar que aun cuando exista delito del presidente de la República, este no se puede invocar porque está prescrito por el Código Penal. Por otra parte, puntualizó que no figura expresamente en la ley la prohibición de invertir o crear empresas en paraísos ficales. En tanto, el abogado Carlos Mena no abordó temas jurídicos, sino la deslegitimización del gobierno de Piñera, puesto que a su juicio existe ilegitimidad en el ejercicio del poder debido a la falta de transparencia, la que hace perder la confianza de los ciudadanos para ejercer su mandato.